Para dialogar sobre los planes políticos de trabajo y además la campaña electoral, damos paso al diálogo con Fernando Villavicencio, candidato a la primera curul nacional a la Asamblea por la Alianza Honestidad, Concertación Lista 51, Partido Socialista, Lista 17. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días, licenciado Villavicencio. Fernando, bienvenido. Le rogamos respuestas de no más de un minuto para poder abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Gracias. Fernando, ¿cuáles son las principales propuestas legislativas que tiene en su cartera? Primero, limpiar la casa. Uno no puede ir a trabajar en una casa llena de fantasmas. Esta Asamblea Nacional, durante 13 años, no ha sido sino el patio trasero del Ejecutivo, que ha ensamblado una dictadura. El 98% de ecuatorianos considera que la Asamblea es un antro de corrupción. Mi primer proyecto grande apunta hacia allá, a demoler esta Asamblea que nació a la sombra del chavismo, de una dictadura corrupta como la dictadura venezolana. Y, por supuesto, esto significa impulsar un gran proyecto de reforma constitucional que apunta a la creación, a la construcción de un sistema bicameral, pequeño, éticamente valiente, un Senado de no más de 30 senadores y una Cámara Baja de no más de 40 congresistas. Este elemento clave que voy a plantear es lo que la ciudadanía sugiere. Los legisladores no deben ganar un sueldo, sino dietas. Es decir, el legislador que no trabaja, no cobra. Es decir, mi primer gran proyecto es demoler esta Asamblea corrupta y levantar un sistema bicameral. Considerando las normas legales, en caso de que se produjese dicha reforma, eso rige para lo venidero, no para lo actual. Entonces, en esta Asamblea estaríamos a lo mismo. Se trata de levantar una consulta popular, ese es mi planteamiento, en eso coincido con César Montúfar. Los primeros 100 días, es más, cualquier presidente que gane debería comprometerse con el país a cambiar esta Asamblea corrupta. Si no cambiamos el Parlamento, no va a cambiar nada. Quien quiera que gane, lo que hará es convertirse en un correa chiquito, porque todo el andamiaje que se levantó desde el año 2007, 2008 en Montecristi, es el que ha configurado este sistema hiperpresidencialista y corrupto. Vea usted que fue Correa el que, a través de decretos ejecutivos, generaba falsas emergencias para adjudicar a dedo los grandes contratos. Esa es la clave de la corrupción. Y una Asamblea silente que no ha hecho nada. La Asamblea del Gran Reparto se basa en qué? Principalmente en que teníamos y tenemos un presidente que veta las leyes. Es decir, aprueba el Congreso y luego el presidente veta y el presidente reparte hospitales, reparte cargos públicos con los asambleístas y luego pasan las leyes. Esto tiene que cambiar. Reitero, más importante que elegir presidente de la República este próximo febrero es elegir un buen parlamento, porque ningún dictador suelo podría pasarse por encima de un buen parlamento que represente los intereses de los ciudadanos. Continuando sobre sus propuestas. El nuevo código de trabajo que plantea, ¿qué cambiaría en lo sustancial en relación al vigente? Yo combino y garantizo el respeto, creo que debe ser así, de los derechos adquiridos. Usted sabe que en el plano laboral a nivel internacional no es posible dar retro. Lo adquirido está adquirido y siempre será progresivo. Pero creo yo que la revolución tecnológica que vivimos con la incorporación de las nuevas tecnologías, la gran enseñanza de esta tragedia de la pandemia del coronavirus es eso, que tenemos que empujar un proceso mucho más creativo, un nuevo pacto entre el capital y el trabajo para garantizar nuevas formas de relacionamiento. Hoy mismo estamos trabajando a través de las nuevas tecnologías, teletrabajo, telemedicina. Es decir, yo creo que Ecuador requiere un nuevo código del trabajo. La humanidad entera requiere avanzar hacia nuevos pactos, un nuevo pacto entre capital y trabajo, respetando los derechos de los trabajadores, sin duda. Retomando momentáneamente el tema del cambio de la Asamblea, ¿cuáles serían las capacidades legales que tendría ese nuevo Congreso que usted plantea? Quiero ponerle una comparación. Aquellos países que tienen sistemas tipo Asamblea, como Venezuela, Nicaragua y Ecuador, son de los países más autoritarios, violentos y empobrecidos de la tierra. Y países que tienen sistemas bicamerales, como los países europeos y Estados Unidos, tienen economías mucho más sólidas y democracias realmente sólidas, independencia de funciones. Por ejemplo, el planteamiento es de que se tire abajo el Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo de Participación Ciudadana fue el instrumento y es el instrumento para que el Ejecutivo, para que el Presidente controle todos los poderes. Esto tiene que caerse. La creación de un Senado éticamente poderoso, me refiero a que es el Senado el que tendrá que elegir autoridades de control. Es el Senado el que aprueba las leyes que son construidas en la Cámara Baja, en el Congreso. Es el Senado el que fiscaliza a todos los órganos del poder público. Y algo muy importante, no es que ahora los congresistas van a hacer las leyes en el escritorio mientras se pintan las uñas y compran carteras de cocodrilo por Internet. No, no, no. Los congresistas van a trabajar en territorio. Es decir, por ejemplo, una ley de agua se va a hacer conversando, discutiendo y debatiendo con los campesinos, con los indígenas, con los empresarios, etcétera, etcétera. Una ley de minería no se va a hacer conversando con los abogados de las empresas mineras, sino conversando con la gente, con los ciudadanos. Se trata de levantar un nuevo parlamento que elimine el veto presidencial. Esto es muy importante. Es decir, vamos a tener un sistema cuasi parlamentario donde cualquier presidente que llegue no podrá abusar del poder. Si bien es cierto la Constitución restringe al Poder Ejecutivo la iniciativa de la reforma tributaria, ¿usted impulsaría una reforma en este sentido? Mire, yo abrazo causas de la gente buena, de los pequeños empresarios, de los emprendedores. En mi recorrido tengo un recurrente pedido de los ciudadanos. Me dicen, vea, Fernando, 5 mil dolaritos de ahorro, acabamos de levantar un pequeño negocio, pero ni bien abro la puerta a Lanford, enseguida me caen como gallinazos del servicio de rentas internas del municipio. ¿Qué impuestos? ¿Qué aranceles? Es decir, así no se puede. Yo por eso creo que en el tema de los nuevos emprendedores, de la pequeña industria, de los pequeños empresarios, el Estado debe sacar la mano, debe dejar de trabajar tranquilamente y crear riqueza y crear empleo a los nuevos emprendedores. Y sobre el tema de impuestos, hay muchos impuestos que tienen que reducirse y otros tienen que eliminarse. Yo abrazo las causas sin duda del empresariado, de los que sostienen la economía en este país, principalmente del pequeño empresariado y de los nuevos emprendedores. Las grandes denuncias realizadas por usted en torno a la mala calidad de las obras hidroeléctricas, de la deuda contraída con China y todos los hechos oscuros en torno a las negociaciones del petróleo. ¿Serán motivo de acción legislativa en caso de llegar? Sin duda. Tengo cerca de 200 expedientes periodísticos, muy pocos, como 6 o 7, han sido judicializados. El caso de refinería de Esmeralda es una parte muy pequeña, permitió, gracias a mi investigación, que Alex Bravo esté preso, es decir, este proceso se judicializó, que Capaya esté preso y otros, pero no se ha recuperado un centavo del enorme sobreprecio de esta repotenciación fallida de la refinería de Esmeraldas. Igual en el caso de Coca-Codo Sinclair, esta obra debió costar no más de 2 mil millones de dólares y le ha pasado una factura de 3 mil 200 millones de dólares al pueblo ecuatoriano y es un proyecto que no funciona bien, genera menos de la mitad de la capacidad instalada. Otoachi Pilatón, vea usted esta obra que inició Correa cuando era ministro de Finanzas, lleva 13 años y está prácticamente abandonada, no genera un megavatio de electricidad. Estos grandes casos de corrupción serán llevados adelante, serán fiscalizados por mí desde el nuevo parlamento y algo muy importante, la deuda con China. El caso más grande de corrupción, como nos roban 4 dólares por cada barril y nos han robado durante los últimos 13 años, sin duda será una de las grandes banderas de lucha de Fernando Villavicencio. Fernando, se ha hecho pública muchas encuestas en las que dan por ganador Arauz. ¿Usted qué piensa? Bueno, las encuestas siempre dicen eso, pero en los últimos tiempos, en los últimos 13 años, todo lo que han dicho las encuestas hay que verlo en un espejo, es decir, en un retrovisor, se ve al revés. La campaña recién está empezando, yo no puedo negar que el candidato de la delincuencia organizada, me refiero a Andrés Arauz, el correísmo tiene su nicho, es muy difícil desmontar un poder creado durante más de una década, apunte billete y sánduche, sí, y corrupción, pero sin embargo ellos no van a ganar. Lo que dice la gente es que ellos no van a ganar, porque es muy difícil pensar que los ecuatorianos puedan votar en las urnas, definir su futuro, por quién les entró a robar la casa. Ya demasiado tiempo hemos sido gobernados por delincuentes, es hora de recuperar lo robado, y es hora de otras opciones, es hora de construir democracia, este país necesita un mejor destino. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros, le deseamos un feliz año y una muy buena campaña. Gracias. Que tenga un muy buen día. Buen día.